Música ¿Qué están haciendo? Cochinos Cuercos, cochinos, marranos ¿Qué están viendo en YouTube? ¿Cómo están pinche voz valiendo verga, güey? ¡Oye! Bienvenidos a otro video más, estamos aquí en Monterrey, damas y caballeros Comenzamos nuestro día, nuestra aventura Quiero que ustedes conozcan un proyectillo que estoy por ahí preparando Y dependiendo de muchas cosas, vamos a ver si nos decidimos a darle adelante o no Es sin miedo al éxito, papi ¡Limpio! El señor Sandy, señores Piloto oficial de ProTuners Don Emilius Cornelius Está... Te vas a contar luz, güey, nadie te ve, güey No Es que aparte de culpa se deón reír para que te vean, güey ¿Te dejó un frío esto? ¡No! Emilius parte del equipo de ProTuners Y nos viene a ayudar también Y ya guarden condones, güey, ahora no quiero Hola, mi amor, ¿cómo estás? Vamos, señoras, bandas, vamos a comenzar nuestro día en Monterrey Si viene lo bueno, vénganse Miren, amigos, este es el porcento que arrancamos este en este superviáculo, supervento No dejes de perder el cual, compa Eh, güey, huele a pan Vamos, vamos llegando a este lugar que es famosísimo Que se llama el Rey del Cabrito Así que vamos a jugar ahorita, banda El Rey del Cabrito, güey ¿Tú qué opinas, Emilio? ¡Ay! ¡Tengo muy llave! Y llegó el Cabrito, banda Llegó el Cabrito Y... ¡Hostia, chaval! ¿Qué es esto? Esto es el Cabrito de Monterrey ¿Qué pediste, güey? ¿Qué es lo que te acabas de comer, güey? Venga, su madre con mi... Mi amigo al que es vegetariano No le gusta esto, güey Le va a dar dislike Me da un taco Amigos, alguna vez Y esto viene de alguien de aquí de Monterrey, eh Alguna vez, alguien me dijo Que el Cerro de la Silla Su origen No es porque es una silla que parece como de caballos Dicen Que a un regio se le cayó una moneda de peso Donde era el pico Y que se puso a escarabar a buscar ese pinche peso ¿Ustedes qué dicen, manda? ¡Sí, es verdad! Este pendejo se anda cayendo ¡Qué pedo, güey! ¡Anda desmitoreado, men! Es que a mí me preguntaron Que si nos gustaba andar en lancha Y creo que a este güey si le gusta ¿A mí te gusta andar en lancha, güey? ¿En el agua, no? Bueno, güey Vamos ahorita a llegar aquí al Paseo Santa Lucía Es un lugar muy turístico Sí, yo sé Es un río artificial que hicieron aquí Ya tengo algunos años Bastantes años que no me pasaba por aquí Pero Pues acá Don Sandy No sé nada Familia Rosas Don Emilius Alexia por allá Y Axel por acá No, Álexia cuéntame Chiste No, Álexia gaste, güey ¿Qué llevamos? Dice Este mero es Este güey lo vamos a poner ahorita No sé nada, soy turista Ok, vámonos y se me da un taco me da un taco tiene frio no te lo vayas a calentar porque le vas a hacer patasado obviamente los rechos saben como engañar a las personas si hay agua y hasta las están tirando con el fondo del cerro de la silla y si, la segunda vez que un reto me engaña aguas con popoderilos wey yo veo uno ahorita llegó el momento amigos de hacer la escena mas clasica y tragica del titanic llego ese momento wey jane, es tu momento como se llamaba? no se llama jane, como se llama? no me acuerdo pero, dicaprio y puedo driftear esto madre? si puedo, si puedo vaya duro nunca me encantó misilippos te envuelve estrope a ver Y amigos ya estamos Ahora si el autónomo cambió Estamos en otro día diferente Ya llegamos al autónomo Hoy comienza la sesión de prácticas de drift Aquí en Monterrey Traemos nuestro supervento Llegamos y abrimos Aquí vimos Todos ustedes llegaron Y vieron sus cofres Todos preparando Pues yo también aquí llegué y abrí Pues el supervento Para que se vea en los pits también El vento que va a estar aquí Dirtiendo con todos Allá están varios carros Es un 2JZ Es un 2JZ No mames En un E46 Acá está un 350Z Me gustan por acá Vienen un buen de naves Acá está Un chico de 350Z Y allá también Hay más carriles por acá El chava drift ¿Cómo estás güey? ¿Cómo andas güey? ¿Miento? ¿Estás listo o qué? Sí, men Después de los chulitos de este viaje Te diste manejando Sácate a la... Está loco este men No mames Yo ya lo vi una vez Pero en el cuarto de mille Me fui manejando hasta Dallas, Texas Desde Guadalajara güey Corrí en autódromo En circuito Y el siguiente ya drag day Y del de ahí para atrás Fue sobrevivir Ay no mames Como que si hay mucho 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 Vimer aquí Mucho Vimer y Zetas Y Mustang Creo que es lo principal ahorita Hay un coche Que vine a ver el día de hoy Porque el tema De este video principal Es un carro Que vengo aquí a ver Y es ya ese hombre También que está caminando Que ese de ahí Está el carro de Axel Ahorita llega el de Manuel Hola que hace ¿Ya listo? Eso Acá está también este E46 Que está como todo Todo white body Perrísimo está güey Y es LS por cierto Un super swap de LS Con white body Esta comisión me gusta Tiene mi super thumbs up Acá andan un Acá andan un E36 Puro Vimer güey Acá está el carro Del buen Samuel Rata Racing Un Mustang por acá Y este también quería verlo Por una buena razón amigos Vengo a ver este coche Por una buena razón Y te lo voy a decir Por qué Aquí tenemos el super vento amigos Estamos con Sandy ¿Está listo para darle güey? Ya nomás me falta un taquito Con un vikingo de Luxo Un burro chicloso de Luxo güey Chicloso del que Ve lo que me compré güey Miren Ay papá Va a andar con 45 grados Bien conseguimos el escáner Para ver cómo está El carro de Manuel Y el de Axel Vamos a ver qué nos cuenta Es el más pequeño Que tenemos en el taller No es el principal Pero es uno De los que nos confíen mucho Por temas de movilidad Vamos a ver Cómo andamos Con el coche de Manuel La razón muy buena De este video amigos Es porque quiero mostrarles Un coche que vine a ver Aquí a Monterrey Particularmente porque Está en venta Y quería Pues verlo Igual a lo mejor Si lo compro o no lo compro Dependiendo vamos a ver Qué ocho el día de hoy Y a ver si nos dan Mejor precio Aquí está el güey Mayito Güey Nos conocimos Kika Nace ya 60 años Desde el 2019 2019 En el evento de drift En Guadalajara A ver Platícanos un poquito De la nave Es un coche Preparado para drift No estético Obviamente Pero Trae kit de ángulo Con suspensión Caja nueva Motor nuevo Tiene muchos extras Que nos da mucho En la pista También tiene muchos detalles Que se pueden mejorar Claro Hay mucho espacio Mucho Ahorita va a haber Junta de pilotos Amigos Así que igual Me dejas que me con tu carro Para verlo Mientras Ok Vamos ahorita A lo que ellos Van a junta de pilotos Que ocupan Gracias Mayito Y acá el chaval También va a estar con su coche Eso Y ahorita Ahora pues ya está Mientras Ahorita Emilio Me va a ayudar Tenemos aquí a Emilio De Pro Tunnel Por cierto Vino aquí hasta Monterrey Imagínate hasta acá vino Nos Se me metan con madre Y vamos a ver ahorita Este coche Como les digo Me lo tienen en venta Ahorita si estuvieron que era ya Aprovechando que estamos solos Íntimamente Con esta nave Queremos saber un poco Acerca de conocer este coche Porque Ustedes me van a ayudar A decidir Si vale la pena Comprarlo o no Obviamente Hay que tomar en cuenta Que no es como Comprar un coche Para usarlo de diario Como que el evento Por ejemplo Si lo que queremos Es que es un coche Que sea para drift Que sea para Dedicarle A perderle un poquito La moda del carro Realmente Y amar más al deporte Entonces Es por eso Que hay detalles Que se ven como Un coche de carreras Y es totalmente Parte de ese rollo Pero la idea Es que quede Pues en buenas manos Que es el objetivo Ahorita del buen mallito De venderlo Y bueno Vamos a ver Si vale la pena Que es lo chido Esta nave Ya le dimos Un 360 rápido Vimos que está en negro mate Trae algunos detalles Tiene esos detallitos Aquí por supuesto Como que aquí fue El siliconazo Llámonos El motor es un swap El coche de origen Es un 320 Y Y lo adaptaron A un 328 M54 Creo Y trae pues Todo el El desmadre El swap Ya hecho Sale El tema es que La caja Ahora es una caja ZF Creo que adaptaron Una de E36 No estoy muy seguro De que coche es Pero si Pero si lo que es El clutch Y el flywheel Son de un M3 E36 A lo que me comentó Y tamayito Y Ya trae su kit de ángulo Al girar Se hace la llanta Mucho más Amplia Comparado con un coche Digámosle de calle Convencional Con lo cual Es una super ventaja En el momento De hacer drift Trae ya su recortador De palancas Voy a traer a subir Para ver que tal Y su freno De mano hidráulico Con doble pinza Miren Se cance de las dos pinzas Esta y esta Volvente para mejorar Atrás Pues meramente Han sido detalles Mínimos estéticos Calaveras Que no soy muy fan De las tipo Lexus Pero pues ahí están Este aleroncito Tipo CCL Y bueno Su escape zona Cabin DDM Por un Así ladeadito Así muy Muy nipón Pero Vamos ahorita a subirnos De hecho metí ya mi escáner Porque vamos a hacer Un pequeño Check Rapidísimo Con nuestro Escáner Y vamos a ver Pues que le podemos Encontrar detalles Obviamente la idea No es criticar su nave Por supuesto nunca Debe ser así Cuando compras un coche Más bien es Realmente asegurarte Que estás comprando Lo que estás pagando Y por supuesto Que el vendedor Pues te esté diciendo La neta con el carro Y hasta eso Como he visto Ha sido muy Muy honesto Con nosotros amigos Con la nave O sea Mi jugué tiene X, Y y Z De detalles Lo cual está bien Es bueno que nos digan Porque así no Así evitamos sorpresas Cualquier coche De comprarlo usado Hay que evitar Lo más que se puedan Sorpresas Y pues hoy vamos A evitarlas Aún más Se ve bien Se ve Sanito Bueno Ya los carros viejos Siempre hacen ese Desmadre Pero Lo que sí Es que el motor Sí es un swap 328i 2.8 También trae Sus coilovers Aquí Ajustables Y bueno Ahora sí que Lo chido de esta nave Es que si se compra Ya viene con bastantes Mods ya listas Para por lo menos Empezar a darle Ay por supuesto Su asiento de cubo También importantísimo Que bueno A pesar de que A veces lo hacemos Únicamente por temas estéticos Aquí Aquí Sí vale la pena Entonces También me comenta Que trae Bomba de gasolina Bueno Te no se ve aquí Pero De Supuestamente La Tanda De una Neona CRT4 Si me comentó Mayito Y pues Qué más Pues nada Banda Ustedes díganme Qué opinan Si les late Que ganamos El bisne Obviamente La idea sería Si en el evento Se arma Lo tapamos A una madrina Y va Para Guanatos Así que Pues eso es lo que Queríamos ver Ahorita Ya que termina La junta de pilotos Nos van a dar un tour Una vuelta en el coche Inclusive Si vamos a ver si puedo manejarlo Para darnos un feeling Y de ahí vamos a decidir Si se van o no los billetes Y nos quedamos con esta Esta joyita Este Vimer Así que La idea es que En no menos de Tres semanas Tener un coche ya En el taller Que sea del equipo Procturno de Drift Ya con Con sus servilletas Como piloto oficial de Drift Así que amigos Pues Ustedes decidan Comentarios aquí abajo Dejen su like también Y bueno Por supuesto Hagan Hagan Comenten Si vale la pena Agarrar esta nave Obviamente pues Trae su pintura acá Muy muy exoticona Todo este rollo De las flamas Eso ya Ya haremos nuestra magia Por nuestro lado Hacer que se vea diferente Pero bueno Ya vimos como 20 vueltas Ya me marié Vamos a dar la vuelta Vénganse Me gustamos Ya ahorita Ya escaneamos el coche Ya más Hemos medido una idea De todo este rollo Ya ahorita Lo prendí inclusive Escuchen esta joya Suena muy parecido Al del buen amigo Axel Que también es una Coensis Con 328 De motor 2.8 Güey Lo más perro De todo esto Es el kit de sonido Fue un kit de sonido Pero mamaloncísimo Güey Que no había hecho Ningún coche Aparte de eso Fue una mano Hidráulico Que se ve que está Una palanca Es un maneral Esta madre Es un maneral De autosón Es un maneral Emilio Tienes en tu presencia Una palanca Un pleno hidráulico Marca Kraft No ni eso Esta madre Es como Esta madre Es como un autolight Una madre ¿Cómo se llama La marca? La de Aduralast Marca Aduralast Ahí está la adaptación Y vea Lo más perro Insisto Es el equipo de sonido Tiene un equipo Impresionante De bluetooth Es conectado Aquí está Eso está Chingón Aquí con El equipo de sonido Tracer Deja pongo clutch Meto clutch Tracer shifter Se siente bien Pues sí Están chidas Las palanglas Los cambios recortados ¿Qué más les digo banda? Este El coche Pues sí Insisto Es un coche de carreras Está todo stripped Todo Todo desnudo Tenemos aquí La pura De esta puerta Pero todo lo demás Está suelto Inclusive A ver qué es Esto No sé Qué sean esos Pero yo estoy Picándole a todo Ay Si jalan los cristales Todo el pedo Aquí está todo Acasé que era Es la que estaba Música Pero no Ok Y pues nada amigos La verdad es que Si pita el jackson No Pensé que sí Pero no Ok En fin Bueno pues Ahora sí que Vamos a una vueltilla Y A ver qué nos dice El mallito Vamos a ver Si su labor De convencimiento En ventas Es suficientemente Bueno Para llegarle A Mi corazón Para comprar Este Bimmer Ustedes que dicen Manda Dejen los comentarios Ya Ok amigos Ya van a acabar Las prácticas Los muchachos Que está este güey Que andaba todo nervioso Pero ya quedó Y ahorita Lo que nos estamos Haciendo es Trabajando en pits Ahora sí que yo estoy Encargado de pits En este momento Junto con Emilio Que anda por ahí También de por ahí Está el Emilio Míralo Y con el super vento Que ese Vamos a driftiar Al rato van a ver Vamos a driftiar Esa madre Otra vez No se vieron Mis historias Banda Pero estuvimos ahí Dirtiéndose a madre Ahí escondidas Pero ahorita vamos a Ajustar la transmisión Un poquito Hacer un ajuste Porque Quiero basarme En lo que me platica El buen Manuel Y ya de aquí Para adelante Surtiendo Alimentando Drifters No mames El peor es que Hay que alimentar Drifters De esta manera Todo para ti Hijo de la chingada ¿No vas a dejar Nada Una papita? Nada Déjame te agarro Tu papita Este no Vámonos Por las burgers A la burger Llega el momento De probar El de Coent Obviamente De copiloto En práctica Está el vallito Aquí dándole Con El posible nuevo El posible nuevo juguete Vamos a ver si nos convence A la verga De copas Hasta le pegue a la cámara No, no vas a matar Vamos a probar Este momento es importante Tal vez de esto Dependa la venta Del carro Así que No me puedo trompear No No lo vas a verguear Más bien Yo creo que No es el momento Yo creo que Dos días Depende de eso De hecho No debería ser Ningún momento Pero bueno Vamos a darle No te preocupes Arre Vamos a darle Un pedo rapidísimo Con el carro De Manuel La cremallera Está tirando aceite Bien cabrón Se quedó sin aceite De acción Vamos a ir ahorita Tenemos media hora Media hora Vámonos ya A la finca Vámonos Tenemos que Arlar este pedo Porque somos Pits banda Y vámonos Vámonos ya Aunque sea un autozón Al gobierno Ya se encuentra Vámonos Vamos llegando Al autozón Vámonos Vámonos Ok Ya tejimos todo Aquí está Emilio Que se va a poner las pilas Suerte Listo Y el papel Para si me cago Del miedo Amigos Ya ahorita Ya quedó puesto La bomba De dirección Bueno ya Te quedó reparada Esa parte de la cremallera Un nuevo retén De la cremallera Quedó ahorita con fuga No tenemos el retén A la mano Obviamente Hicimos algunos Improvisiones No me gustaron mucho Pero obviamente Las circunstancias Lo ameritan ¿Qué onda Emilio? ¿Qué buscas? Embudo Mierda Hay que conseguir uno Vámonos banda Momento de la verdad Y bueno amigos Pues ahora sí que Estuvo muy chido el día Fue el día como de De calificaciones Y de prácticas La pasamos súper bien Nada más que Aún no he decidido Lo del carro Ustedes van a tener que Ayudarme a decidir banda Pero bueno Vamos cerrando el video Hasta aquí Recuerden comentar Deja su like Mañana bienvenimos Al evento principal Que va a ser Ya al MDC Lo que es la etapa 2 Aquí en Monterrey Para que sigan el video Y de comentar Deja su like Ahí está Manuel Haciendo Haciendo todo un influencer Los carros Todo un influencer Bye